que lo que es mi gente estamos aquí un nuevo vídeo miren la planta que vamos volar la que hicimos activo miren la y el diamante miren lo hay no bulto el chino va a tratar de darle para arriba a ver que lo que con ese diamante a ver si la llamo no hay brisa loco cuando está así que la brisa no nada 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 lo que no hay brisa no hay nada nada de brisa cuando mi gente no hay nada nada de brisa nada de brisa y nosotros lo que por subir la planta y la brisa no nada hay pilas chichigua que la quieren volar pero la brisa no ayuda no hay brisa dejen su like suscríbanse comenten los vídeos mi gente nada nada de brisa loco no hay brisa ni nada está paralizado la matan y se mueven miren como que tanto la chichigua que están volando miren mi gente que no quieren ni subir vamos la gente nosotros mismos de preocuparte cualquier cosa si mandan otra nos la llevamos cuidado pero este mando sigue aquí ayúden al chino con el hilo ayúden al chino con el hilo está tratando de volarla pero la brisa tú sabes tan difícil dale dale vamos a unirse entre nosotros mismos porque una la brisa está bélica lo que vamos divertido entre nosotros y ya claro entre nosotros mismos chino tú lo que tienes que hacer es el mismo y ya tú mismo hermano creo que el chino chino le va a hacer su viso ahora no no gris en parte es lo mismo es lo mismo se la vuelven a ustedes mismos y si aparece otra nos la llevamos y punto todo frío estamos curando entre nosotros en lo que aparezca una eso es lo que tú tienes que hacer y si aparece otra nos la llevamos eso es lo que está volando eso sí todos los pantalos que están en el aire volando es de cabeza que el marido tiene que enredarla es de cabeza esa es esa es la vuelta ya que ustedes tienen que enredarla ay 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 se soltaron cuidado cuidado el alambre dile al menor que te la agarre agarre la menor el maiquito aquí hay mi madre maiquito maiquito porque tú no ande en eso maiquito entre nosotros mismos mi gente porque que no hay brisa no hay chichis cuando la han podido volar le damos entonces dando entre nosotros cuidado si la vuelan le damos despreocúpate probamos y curando entre nosotros mismos no hay maná a ver esta copa él me la lleva así voy a dejarlo duro ay qué bobito tú lo que tiene que enredarse la de cabeza vamos a llegar ahora compa tranquilo para que me pase de la mínimo la echando a ella de aquel lado aquí mire el avión se mete por la nube ahora no es como así es eso ahora no aparece parece yo sí lo veo ahora no ahora no porque estaba por aquí ahora sí verla que no hay brisa ahora sí verla que no hay brisa como tú lo vas a hacer lajeando mi gente entre nosotros porque no hay maná que hacer es de la cabeza que se la vamos a ver a ver cómo la bajan ellos vamos 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 chino que es lo que vamos a chino 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 Ay, mi madre, qué bobito, ya lo que nos queda curando entre nosotros, mi gente, cura entre nosotros, eh. El chino, ya ustedes saben, la verdadera máquina, déjala. No burda, la plantica, esa fue una, mi gente, esa partió, y un hombre nos la trajo ahí, nos la regaló, va a que él, la enséñosela bien. Esa partió, mi gente, y nos la trajeron, no burda, no hay chichigua, porque la brisa está bélica, vamos a ver a que llegue la brisa, vamos a seguir curando entre nosotros hasta que llegue la brisa, porque no hay más nada. Ya sé lo que nos queda, mi gente, suscríbanse, dejen su like, comenten los videos, compártanlo con sus amigos, las dos planticas las que hicimos, esa la hizo Poppy, Poppy hizo esa, y esta partió, y nosotros la cogimos, que nos la trajeron. O sea, se la dimos, enséñensele, es para que yo vean cuál fue la que le dimos, la que te dimos. Se cerró, mi gente, yo le hice un tingo y se la arreglé, es para que, enséñale, arreglé, es para que yo vean, es para que yo te la arreglé, mi niño, cuando se te rompió, cuando se cerró ayer. Ayer se nos cerró, ustedes vieron, vírala, 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 para que ellos vean, esa yo se la di al niño, ese de él ahora. Oh, pero que la manden, ellos tienen que mandarla. Aquí está el chino, mi gente, desenredándola, ustedes saben, suscríbanse, no lo olviden, comentan los videos, compártanlo con sus amigos, apoyen el contenido, la plantica, mi gente, no bulto. El verdadero lajeo, vamos a ver, eso es. Oh, pero hay brisa allá, que están vendiendo una para acá, chino. No, pero vamos allá con esa, que son de tres, ya es. Mírenla allá, mi gente, la ven, la roja, que está allá arriba, con esa, vamos allá ahora. La brisa está como ayudándola a volarla, ustedes saben, y nosotros estamos a cuarta. A cuarta chuleta allá, para la pelea. No bulto. Hay brisa, está llegando la brisa, chino. Está llegando la brisa, ahí se va la otra. Cuidado, que te va ahí. Esta nos la regalaron, pero no es para que te vayas, oíste. Me voy a amarrar aquí. Vete ahora, si tú quieres, tiguerona. Vamos a ver si es verdad que tú te vas. Iba aquí en el diseño, mi gente, esa nos la regalaron. Yo, como vuelvo y le digo, esa partió, y un menor no la trajo, parece que esa está bien peleada. Miren, que está cerrada. Está cerrada ella. Chequeen. Ven, está cerrada. Esa nos la dieron. Esa otra. El chino, que le va a dar para arriba. No bulto. Por aquí tenemos otra, mi gente. Tienen la aquí, de un menor ahí. Chiquitica, pero está nítida. ¿La ven? Chiquitica, pero está heavy. Desenredásela para que yo vea. Chiquitica, pero está nítida. ¿Vuela esa, pop? A ver si vuela. Bueno, yo creo que el chino ya le dio para arriba, mi gente. Está fluyendo la brisa, está fluyendo la brisa un poco ya. El lilo está bien bobo, está bien bobo el lilo, mi gente. Mírenlo ustedes mismos. Enredadísimo. Así está el lilo, mi gente, bien enredado. Está bobo el lilo. Un agente que te ayude a desenredar el hilo. ¡Popi! Ayúdalo a desenredar el hilo. Que la brisa está llegando ahí, para que no... Está alta. Rego, se está en el chichiguelo. Sí, sier. Me pas носo. Egan a mandarle. ¡Oh! ¡Pu! ¡Ahí, está tan diciendo cuerdas, eh! ¿Qué? Tranquilo, ya, ya, no puedes contar. Tranquilo, 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 ya, no puedes contar. bueno mi gente miren a donde están volando una allá arriba la ven volando una plantica por ahí como un reloj yo creo mi gente vamos a ver lo que yo no la veo bien desde aquí vamos a mirar bien vamos a observar bien la bola ya todavía está volando bueno mi gente ayer está el chino estamos lajeando con una que mandaron ahí ya no es de aquí ya se de lejos ya vamos a ver qué es lo que usted la tiene agarrada por el hilo él la quiere agarrar porque tiene hilo cero porque ese hilo no se ve eso tiene que ser hilo cero muy fino y los cero verdad y los cero ahí se agarró vámonos que están agarrada mi gente voy a hacer la de cocotan se zafaron se zafaron se soltaron mi gente le buscan el hilo al chino lo están buscando chino te lo están buscando el morocho aquí volando una planta no bulto mi gente el menor volando a su planta miren la están volando entre los dos pero lo están volando su planta vamos a ver si le vuela no bulto le están dando para arriba para arriba es que baje déjenle su laia a los menores volando su chichigua no bulto entre los dos como como componente entre componentes en el aire allá mismo la planta la planta los menores mi gente la planta no bulto ya la volaron ya está en el aire mirenla ya volan su plantica mi gente mirenla ahí ya sé de ellos ya que la cojan para ellos ya sé que eso dice si tú te enredas con eso si este tipo no le gusta enredar si yo fuera de esta noticia la cosa no pues no 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 Ya están los menores volando como dos. Aquí están todos los menores en la G, a ver si nos mandan una, mi gente. Está enredado, popi, ahí mi madre, se enredó el popi, mi gente, mírenla allá. Se enredó, le mochan la cola, popi. Le queman la cola al popi. Ay, popi, está jodido, popi. Le queman la cola al popi. Viene sin cola la planta, vamos a ver si llega aquí. ¿Tú crees que llegue? Sin cola, mi gente, vamos a ver si llega. Le mochan la cola, popi. Bueno, mi gente, ya ustedes vieron, le mochan la cola al popi, las jodiendo con una por ahí. Es que ya tiene hilo cero, mi gente, vamos a ver cómo va a llegar, qué fue lo que le hicieron a los frenillos. Déjame verle los frenillos, popi, de una vez. Hay cola ahí para ponerle, déjame ver qué fue lo que le quemaron. Miren la planta, mi gente, qué fue lo que le quemaron. ¿Cómo que no? Y cayó la cola, algo le quitaron. Miren, mi gente, aquí fue. Esto fue lo que le mocharon, los frenillos, la cola. Mira, pero oíse bien, porque me van a mochar completamente hoy. Y ustedes saben, mi gente, suscríbanse, activan la campanita de notificaciones, activo, no bulto, la planta. La manga esa que es mejor, mi loco. Manga esa. Como alí... Como alí... Gracias por ver el video.